Ceviche de marico pecado, nuestro limón. 9 con 41 y hoy hay muchísimo, muchísimo sabor internacional. Por supuesto, un placer volver a verle a los tiempos de este gran amigo y maestro de la cocina, Juan Andrés Castro, Eric Antonio, sí, déjeme los nombres, yo me olvido de los nombres. Bienvenido y hoy nos traen todos estos colores, sabores y delicias de la gastronomía peruana. Bienvenidos a esta su casa que nos han traído el día de hoy. Gracias Esteban, un placer volver a estar aquí en las cocinas de TBC, de Sabrando la Mañana. Para nosotros, como equipo de trabajo, pues estamos felices de mostrar un nuevo concepto de cocina peruana aquí en Quito, un poco asimilando y contando las historias de los mercados, de la calle, de las casas, de la cebichera del barrio. Y ahora que vuelvo a Ecuador, pues volvimos a contar a nuestro equipo de trabajo y vamos a preparar una espectacular leche de tigre, con, posterior a eso, el ceviche peruano para que ustedes lo puedan hacer en sus casas. Así que, gracias por la invitación y felices de estar aquí nuevamente. Qué buena cosa, qué buena cosa. ¿Qué se necesita primero para hacer esta deliciosa leche de tigre? ¿Cuál es la parte esencial para que quede tan rica, tan fresca? Porque esto, uno hasta se toma, o sea, es tan sabroso. ¿Cuál es lo esencial? ¿Tu consejo? Bueno, primero que nada, el pescado fresco. Correcto. Con el pescado fresco podemos hacer cosas increíbles. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, la leche de tigre, es justamente la preparación del líquido resultante de la elaboración de un ceviche. Nosotros vamos a mezclar, no sé si podemos arrancar ya con nuestra receta. Por favor, vamos con la primera parte. Para hacer la leche de tigre, vamos a licuar, vamos a potenciar los sabores del pescado, pero con el toque ácido. Entonces, tenemos aquí zumo de limón. Correcto. Este limón tiene que ser sutil, no puede ser el limón Meyer, porque la acidez del limón sutil es lo que le ayuda a la preparación, a que tenga ese sabor tan espectacular. Vamos a poner un poco de pescado, dados de pescado blanco. ¿Por qué blanco? Porque la leche de tigre lo que nos va a aportar, aparte de sabor, es textura. Correcto. Entonces, esta pequeña emulsión que vamos a realizar, va a servir para potenciar el sabor del ceviche. Hay algunos tipsitos con el limón, ¿no es cierto? Que sugiere no apretarlo demasiado para que no salga lo ácido, procurar no cortar por la mitad la semilla también para que no salga lo amargo, perdón. Exactamente. Entonces, hay algunos truquitos también. Sí, justamente esos trucos que tú mencionas, vamos a mostrarlos en la elaboración del ceviche en el siguiente segmento. Y un poco hacer entender que el limón tiene su cáscara y ahí tiene todos los aceites esenciales. Y eso es lo que genera el amargor en la preparación. Entonces, volviendo a la receta, vamos a poner el pescado, el zumo de limón, un poco de fumet. El fumet es un caldo de pescado. Si es que no lo tienen en casa, pues tranquilamente se puede hacer. Cuando se corta la cebolla, se deja escurrir la cebolla y esa agua también aporta sabor. Y si en caso no tenemos tampoco eso, con agua no hay ningún problema. Vamos a agregarle un poquito de ajo. Correcto. Un par de dientes de ajo y cebolla para que eso le aporte también sabor. Ahora, es importante que sepan que esta es la preparación del ceviche norteño. De donde es mi familia, de donde somos nosotros y que por cada región, por cada ciudad, la leche de tigre y los ceviches van evolucionando en el Perú. Correcto. Entonces, vamos a ponerle un toque de sal también para que ya vaya teniendo sabor. Y vamos a tener dos partes en la leche de tigre. La primera, una licuada donde se integran estos ingredientes. Entonces, por favor, Eric, y luego de esto, vamos, cuando ya un poco se junten los sabores, vamos a poner los tallos del culantro. ¿Por qué no le ponemos tallos del culantro en este momento? Porque va a cambiar de color, la idea es que tenga el sabor, pero que no esté el color tal cual. Está perfecto. Vea esa mirada. Va a aportar su saborcito. Ahí vamos a parar la licuada y vamos a ponerle los tallos del culantro. Por favor, no le pierda los detalles porque realmente pocas personas saben tanto de la cocina peruana como los invitados que tenemos hoy día. No le pierda, por favor, los detalles y a cada instrucción que le dan. Por favor. Y el tip aquí es que tiene que licuarse exageradamente cinco segundos, exageradamente. ¿Por qué? Porque, como digo, esto solo va a aportar sabor. No quiero que le cambie el color a la leche de tigre. Perfecto. Con esto tenemos nuestra base de ceviche listo. Lo que vamos a hacer es simplemente colar. Y esto nos va a dar nuestra base para que de aquí nazcan todos los ceviches que podemos hacer. Picante, sin picante, de soya, con aguacate, con maní. Qué maravilla. Miles de formas que ya depende del gusto de cada familia. Por favor, los ingredientes para la leche de tigre son los siguientes. Y ahora, don Martín y Quintana, la voz, la voz. Oye, usted es casi, casi tan, casi tan, tan bárbaro para una locución como don Andrés Benavides. Casi, 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 casi tan bueno para la locución como don Andrés Benavides. Pero bueno, ni modo, tenemos que usarlo a usted. Por favor, dele, don Quintana. Claro que sí, mi querido gordito. Para esta leche tiene lo que usted necesita. Apúntelo muy bien, mi querida amiga. 70 gramos de cebolla, 10 gramos de ajo, 150 gramos de pescado fresco, 400 mililitros de zumo de limón, 500 mililitros de fumet, 50 gramos de sal, ramas de culantro fresco, 25 gramos de ají rojoto. Pero recuerden que bueno es, rocoto, bueno es culantro. Rocotín, pero no tanto, bebé. Y recuerden que bueno, el fumet es una cocción con pescado, es una cocción, un caldo de pescado, el cual nunca se lo debe tapar, por favor. Y es una cocción que no toma mucho tiempo, ¿ah? Los fumets de pescado no toman demasiado tiempo ni se los debe tapar. Así es que puede ser un caldito de pescado con cabeza, con hueso de pescado y no cocinarlo demasiado tiempo. Chévere. Hasta ahí va la primera parte. Sí. Le falta la pregunta más importante. Claro. Cuando la gente dice, oye, hasta ahorita va todo a una barbaridad, a lo bestia. ¿Dónde uno puede ir a probar esta delicia? Bueno, este nuevo concepto que les cuento se llama Maquia, es un nuevo restaurante en la avenida República del Salvador y Portugal que nace de la evolución de nuestro primer restaurante que se llamó Mariluna en la floresta y que ahora pueden saborear estos deliciosos platos que es de la cocina de calle, la cocina urbana, la cocina que encuentran en los mercados y muelles. Así que los esperamos y solamente... Ahí es ese cevichito carretillero también, así con chicharón de poca. Ese mismo es el más vendido todavía. Eso es lo que necesito. Y para terminar esta leche de tigre le vamos a poner un puntito de ají rocoto. Miren eso. Para que esto le aporte el picantito, porque en el Perú decimos que ceviche sin ají no es ceviche. Así que van a ver ahora, cuando ya vaya cambiando la tonalidad, hacerse un poquito más rosácea la leche de tigre, esto va a confluir en que tengamos una leche de tigre espectacular para cualquier tipo de marisco. Oigan, nos hemos olvidado de plantear la pregunta del día, querido compañero. Lo que veo es que estábamos emocionados con la medalla, ¿no? Bueno, esta es una pasta de rocoto, ¿no es cierto? Sí, el rocoto es un ají rojo que lo pueden ver en la parte de acá. Trajimos como, parecen tomates, parecen pimientos, pero en realidad es un ají muy potente, muy fuerte. Y lo que hacemos es licuar, es con semilla negra, lo licuamos con un poquito de agua y esa pasta es lo que nos sirve para dar picor a nuestras comidas. ¡Qué sabroso! ¡Pregunta del día! Podemos tener doble pantalla porque tenemos que hacer la pregunta a Juan Andrés, pues. Hay que hacer la pregunta a Juan Andrés también. Pregunta de cajón. Pregunta de cajón. Pregunta del día. Todo lo podemos hacer a Juan Andrés, que es el único que tiene micrófono ahorita. No nos hemos olvidado, gordito, porque el primer beso jamás se olvida. Y tiene que ver eso, justo tiene que ver eso, mi querido gordito. Porque la pregunta del día es, ¿recuerdas tu primer beso? Pero ¿a qué se refiere? O sea, el primer beso de veras, ¿cierto? El primer beso francés debería ser, ¿no es cierto? ¡Claro! O sea, el primer beso, no el primer piquito. No, no el primer piquito, ya. La primera mochita francesa, ya que estamos en París 2024. ¡Ahí, es el primer beso! A ver, pregunte por allá, mi querido gordito. Mi querido Juan Andrés, ¿recuerda usted su primer beso? Tal vez, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Fue bonito? ¿Fue medio raro, extraño? Bueno, mi primer beso fue definitivamente algo hermoso que no me puedo olvidar. ¡Ah, caramba! Y que de ahí nace mi cariño por la cocina, porque definitivamente eso es mi manera de expresar mis sentimientos con estas delicias. ¡Qué! ¡Aaah! ¡Artista en la cocina! ¡Inspirador! Es que dice, es que tenía sabor a ceviche. Acababa de echarnos ceviche. No, qué desagradable. ¿Cómo? Si los dos comen ceviche, el beso pega. No, igual, no me importa. Así comamos ceviche los dos, el olor no es agradable para mí. Vea, con chichita, o sea. Le acaso un piquito, pero beso apasionado, no gracias. Deje así, lávese los dientes. ¡Ay, caramba! No, yo soy asquieta. Sabe que se le quede canchita en el diente, pero ya siempre está bien enjuagado con chichita, no importa. No. A ver, gordito, ¿usted recuerda su primera mochita? Claro, linda, linda, linda. Uno se cree medio especialista, pero que en realidad uno ve las telenovelas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese primer beso? A blanco y negro, compañero. Blanco y negro, blanco y negro. Uno, uno, yo ya estuve, yo ya llegué bien entrenado para mi primer beso. Claro, uno no practicaba. Claro, uno llegó entrenado yo con las aspas ahí de lo que mi mamá hacía, los tortas. Como una naranjita. Claro, pero... Exacto, uno con las aspas de la batidora se ensayaba y se volvía un crack, ¿no? Uno no sabía que estaba entrenando para su primer beso con las aspas de la batidora y lambiendo lo que quedaba del suspiro. A ver, ¿tú te acuerdas de tu primer beso, Quintini? Claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal es tú? Lindo, bonito, hasta me acuerdo de la muchacha. Ah, la muchacha. Era una española. ¡Oh! ¡Eh, olé! También con una españolísima. ¡Olé, olé, olé! Dos años menor a mí en el colegio. ¿A qué edad? Ay, ya no me acuerdo. Es que así se ha dado. De mi memoria me falla. Pero sé que era dos años menor a mí en un campamento del colegio. Ah, bueno. El mío sí fue espantoso. Exacto. O sea, mi primer beso fue horrible. ¿Por qué, Kari? Porque me quedé así, así, toda, bodeada, asqueroso. O sea, fue asqueroso. Exacto. Ahí está el trauma suyo, pues. Le ha tocado un baboso, pues. O sea, preferible el ceviche que la baba, ya ves. Sí, total, pero era mi primero. Yo que sabía, gordito, lo que me estaba. Preferible el aroma cevichero que el baboso. Totalmente de acuerdo, pero yo ahí no sabía. O sea, no sabía a qué me enfrentaba. Yo era mi primero. Era como, a ver, ¿cómo va la movida? Pero fue horrible. Pero bueno, sí creo que uno era un poco toscón en un inicio. Porque ahí en las películas, así, el beso, así un poco guasón. Claro, obvio. Pero luego, luego, luego llega, luego llega una, la noviecita, a mi govia o lo que sea. ¿Qué o no? Le dice, ¿sí o no que es más bonito o apasionado? Dice, sí, qué bonito que es apasionado. Ah, sí, qué bonito. Pero no tan apasionado, poco. Sí, no. Pero bueno, según la experiencia. Empiezas, me da un Martín y Quintana, cuando ya empiezas a cenarnos curiosos, así con las compañeras del cole, ya empiezas a decir, ¿cómo te gustan los besos? Y empiezas a oír que las compañeras dicen, no, es más bonito o apasionado. Entonces ya empiezas vos, teóricamente, a aprender a besar, pues, obviamente. Porque las encuestas, el exit poll estudiantil te empieza a decir, ¿cómo se debe uno ir besando? Y luego ya empiezas a leer, tú ya leías esas revistas que venían así, revistas alhajas. Así que, ibas al supermercado y te ilustrabas, pues, entonces aprendías a mejorarte de eso. Pero sea, boca de urna, mi querido gordito, según Exipolo, boca de urna, ¿cuánto le han calificado en las muchitas a Esteban Verde Soto, a Niñada Cala, a Niña Cari y a su servilleta? A ver, comencemos por allá. Según las encuestas sobre 10, ¿cuánto le han calificado, mi querido gordito? Es que no creo que alguien te diga, qué feo que besas, ¿no? Entonces todos vamos a decir como que estamos bien calificados, pero de ahí, ¿quién tendría que calificarnos son las personas que nos han besado? Por eso mismo. Pero por eso, porque a mí no me va a decir alguien, qué feo que besas, ¿no? Qué rico que besas. No te dice eso, pero se abstiene de decirte nada. ¿Qué tal beso? No, pero si me han dicho, qué rica, mucha vez. Claro. Qué bestia, qué animal. Si te dicen, qué tal beso, ah, bien, yo creo que es un 5 sobre 10. 5 sobre 10. Yo sí creo que eso tienen que calificar. Si es que solitos te dicen, sin preguntar, ya puede estar siendo un buen. Y eso que no es viernes ardiente. Yo creo que cuando son esos primeros besos, nunca tienen que ser apasionados, porque no vas a otra cosa. Tiene que ser unos besos despacitos. Estás empezando. Tiene que ser con la lengua despacito. Inocente. Porque si no, qué cosa tan horrible. Imagina si uno saca todo el animal. No, tiene que ser como así, solo con un rocecito, con la lengüita, los labios, así, pero no, no. A mí sí que yo sí tuve tan mala experiencia que digo, ay, Dios mío, cómo besan así tan feo. La Cari, creo que se ha besado con un pulpo, yo creo. Casi, no voy a decir el nombre para no hacerle quedar mal, pero... Saludos al baboso del colegio, ¿cómo era el colegio? No sé, no quiero, no sé si ya aprendió, no ha aprendido, no quiero. ¿Cómo era el colegio del baboso? Pero imagínese. No, no era del colegio, bebé. Pero bueno, de algún colegio había sido. Ah, de algún colegio, sí, pues claro, pero... Pero igual, la otra persona capaz dijo que beses a esa Cari, no sabe besar, claro. No, y yo no sabía. El segundo beso, si hubo beso con ese manga de verse de la cara. Y aparte yo no sabía, pues, obvio que no sabía besar, pero es que fue desagradable porque fue mucha, mucho, mucho, demasiado. No, no, no me gustó. El segundo ya estuvo lindo. Uno tiene que aprender a besar, como aprender a manejar el quito a 50 kilómetros nomás. Como dice el cómico Andrés López, uno tiene que empezar primero con un rosario de besos por el cuello, sí. Y va subiendo. No, gordito, ¿qué le pasa? El rosario de besos en el cuello es el que va... No, gordo, ¿a usted qué le pasa? Que el primer beso al... ¿Qué tal que el... Es que yo ya estoy hablando en el segundo nivel. Mi primer beso fue como a los 14 años, creo. Y va subiendo poco a poco y luego viene el beso de hora. Y que a mí me hubiese empezado a besar desde aquí a los 14 años, que... Gordo, y luego viene el beso... No, gordito, no, no. Porque los besos en el cuello van bonitos hasta que te topas con el splash ahí de vainilla. Pero no a los 14 años, cuando estás recién empezando, que te empiecen por aquí a besarnos, ¿qué tal? Vamos a ir a una pausa comercial y nosotros ya regresamos. En mi época las peladas sabían a Chupetín. Interactúen, por favor, cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia con el primer beso? Chupetín era la colonia de niños de la época. Ay, ya venimos de ánimo. Las niñas usaban Chupetín bolita rosada. Continuamos con Marte, saboreando la mañana, 10 en punto. Vamos a leer algunos de sus mensajes. Pero tengo que decir que voy a filtrar bien los mensajes para después no leer cualquier cosa. Y por aquí ya vi uno que por eso me... A ver. Pero hablen mientras tanto, muchachos. Tengo que filtrar. Por favor, filtro, filtro. Estamos hablando de ese primer beso. El primer beso. Pregunta del día. ¿Recuerdas tu primer beso? Cuéntanos tu experiencia, bebé. A ver, dicen. Hola, buen día. Saludos a todos. Sí recuerdo. Fue asqueroso. Fue feo. Fue horrible. Fue horrible. Amigas, somos parte de... Para mí también fue. Es espantoso. Sí, pues no, para nadie fue así que digamos que bonito que hablaba. O sea, es que depende. Es que puede ser tierno, bonito, aunque sea beso de novela. Así como, ay, qué lindo, pero ya uno para que recuerde como beso feo. No, pues que las novelas no es que eran que suavones, ¿no? Depende. El primer beso también dependía si se estaban dando dos personas inexpertas, pero a veces siempre una chica se daba con un curso mayor o alguien que ya sabía. Ya tenía un poco más de experiencia. Ya teníamos más de experiencia y todavía no es tan feo. Pero si se topó con dos inexpertos, claro, ahí puede ser que sea feíto porque están practicando. Me dejaron de gustar los besos, dice, porque tenía un enamorado que me besaba y me lavaba toda la cara. ¡Qué asco! ¡Qué asqueroso! Por aquí nos dicen, a ver... A ver, dicen... Por favor, mencionen también a Glenda Morejón y su diploma olímpico. Claro, sí lo dijimos. Claro, llegó sexta, por supuesto. Lo dijimos y llegó sexta y, por supuesto, tiene ese diploma olímpico que nos hace sentir también muy, pero muy orgullosos. Sabemos todo el trabajo que realizan nuestros deportistas. Y todos, en realidad todos los... Ah, qué bueno que digan eso, ¿no? Porque primero, por si lo mencionamos, ya que nos hacen esta observación, y la de todos los deportistas. Porque uno ve a veces comentarios en redes sociales y decían, y era ahora, ¡por fin uno! O cuando alguien no llega en las posiciones que esperan, o sea... Ah, yo ni uno que decía. ¡Vaya y compita usted! Para eso vamos. Claro, exacto. O sea, primero, nuestros deportistas son personas que viven para eso todos los días que pueden, ¿no? Muchas veces no es que le dedican su vida solo a eso, porque no es que perciben lo suficiente para vivir solo del deporte. No tienen idea cuánto le entregan y cuánto le dedican de su vida y sacrifican a esto. Entonces, yo creo que menospreciar lo que llega a ser un deportista olímpico me parece primero una grosería y estar totalmente desubicados. Así es que a todos ellos les rendimos nuestro homenaje absoluto y respeto y admiración, porque solamente llegar allá creo que es un triunfo realmente importantísimo. Y decir, ¡uy, qué mediocre es! No, señores, lo que hace esa gente es impresionante, y muchas veces con limitaciones. A veces teniendo que gastar, ¿cuánto cuesta un par de zapatos de alta competición acá? ¿200? ¿300 dólares quizá? A veces así. Es realmente muy complicado lo que tienen que hacer nuestros deportistas. Estos merecen todo nuestro respeto y admiración. Así es que hay que ser muy claros en esto. Y a veces tienen que salir de su jornada laboral y de ahí ponerse a entrenar o hacerlo en horas muy tempranas de la madrugada. Eso nada más. Gracias por esa acotación, porque creo que es muy importante. Nos sirvió mucho para hacer ese pequeño llamado a atención, porque a veces los comentarios en redes como que están un poquito fuera de tono. Así es, mi querido gordito. Continuamos con más respecto a la pregunta del día. Usted recuerda su primer beso. Por aquí nos dicen, Hola chicos, yo solo me acuerdo de mi primer beso con lengua. Me dio mi amor platónico del colegio, pero no comí en una semana del asco que me dio. Ahora ya no lo veo tan malo, nos dice por ahí. Se ve que la mayoría hemos tenido no tan buena experiencia, ¿no? Dice, Hola mis preciosos, buen día. Me hicieron recordar mi primer beso. Creo que nos gustó tanto a los dos que yo terminé con los labios hinchados. Si nos puede poner también a qué edad fue. Sí, eran de media hora, no uno terminaba. Porque no sé a qué horas, a cuál sería la fecha o la edad del primer beso. Porque claro, hay personas que lo recibieron a los 14, a los 16, a los 3, no sé. Cuéntanos a qué edad fue. ¿Se acuerda que cuando uno ya le agarraba, ya se volvía medio experto y le cogía el gusto ya con una noviecita ya oficial. Uno terminaba así como después de comer ornado, así inflamado. Aquí nos dicen, ¿Qué pescado se utiliza para lo que están haciendo ahorita? ¿Qué pescado nos recomienda? Corvina, lenguado. Corvina, lenguado. Merluza. Merluza. ¿Puede funcionar el dorado también? Dorado, todos los pescados blancos son espectaculares para los... Un picudo también, perfecto ahí. Pescados blancos, ahí está. Ayer me di, a ver, dice, ayer di un beso que me gustó demasiado. Anteriormente besé a alguien que me lavó la cara de un lengüetazo. Bueno, sucede, ¿no? Puede pasar, puede pasar. Muy bien, dice, buenos días, el mío es inolvidable, romántico, un atardecer, paseo a caballo y con un caballero. Ya que primero me preguntó que si era mi primer beso y fue muy sutil. Así de vería. Caramba. Claro, es que también depende de la experiencia de uno de los dos. O sea, si es que uno ya llega con experiencia, ya evidentemente se va a convertir en el maestro, el profesor o la profesora. O el que va a guiar el beso. O la profesora. Pero si ya van dos novatos, ahí ya va a ser como... Dice, buenos días, chicos. Mi primer beso fue muy bonito. Fue en la escuela cuando yo estaba en séptimo. Era un muchacho súper detallista, pero bien tímido, que cada que me daba algún detalle le mandaba con su amigo. Hoy ya tengo 30 años. Me recuerda muy lindo. Y lo que se recuerda también es que todas las instituciones educativas tenían su rinconcito de los besos. Todos. O se encontraban. Es como que, oye, Daniela, dice Pepito que al recreo nos vemos allá atrás, ahí en el escurrito. Bajo la guaba. Para conocerse. Y todo el curso viendo ahí para ver cómo se hacían enamorados o cómo se daban el primer beso. Se daban el primer beso y todos para atrás. Pero todo parejo tenía el rincón de los besos. En mi colegio era allá en los gansos, porque teníamos gansos. Entonces era atrás, al fondo. Y también los gansos. Los gansos salieron picados por ahí. Buenos días, chicos. Saludos. La verdad, mi primer beso fue a los 15 años y fue muy tierno. Gracias, Alexis, por eso nos dice. Alexa, dame un beso. Muy bien. Aquí nos agradecen por lo del pescado, con muchísimo gusto. Por acá dicen, a ver, mi primer beso fue a los 16, pero primero practiqué con una naranja. ¡Mucho! Mucho, muchísimo beso de la naranja. Después de que uno chupa mango en la época de mango, naranja, aspa de batidora y demás, uno sí va, uno va después. De esos caramelos que no puedo decir la marca, pero que se llevaban media calza también. Practicando. Claro, practicando. Saludos para Daniela Zambrano. Nos dicen un abrazo para Dani muy grande. Dice, buenos días, feliz inicio de mes. Gracias. Mi primer beso fue a los 12 años y fue el primero y último con mi primer amor. Para mí fue eterno, dulce, tierno y a la vez fue más. Y hay una carita ahí tapándose. Dice, pero creo que duró unos cinco minutos más o menos. Cinco minutos. Esos son esos besos largos. Primer beso, cinco minutos. Esos besos son alhajas, alhajas. Claro, es que el beso es complicado porque te necesita movimiento de labios, movimiento de lengua y de cabeza también. No se va a quedar todo el tiempo y así usted ahí. Claro, sale como violinista después. Con torticuli. Sale como violinista. Cinco, cinco minutos tocando. Y sabes también de manos. De manos. Sí, las manitos mandan en la cabecita. Porque el primer beso no saben qué hacer y está así todo. No, bebé, usted cálmese que estamos hablando del primer beso. Yo no, Karina, su primer beso no sabe qué hacer con las manos. ¿A qué hago? ¿Dónde las llevo? Mover la cabeza. Claro, no. La mano tiene que ir en el cachete. La mano tiene que ir en el cachete. No, en el pelito. En el cabello. Sí. Atrás de la duca. Claro. ¿Qué acaso es masaje capilar? Tiene que ir por todo el lado. Por eso. Cachetito, cabello, masaje capilar, atrás del cuellito. Buenos días. Mi primer beso lo recuerdo con mucho amor, mucha ternura. Fue una noche de luna llena. Siempre lo recuerdo con amor. Mira, luna llena, qué romántico. Elegante, elegante. Noche de verano, esas lindas noches que tenemos ahora. Nada, no, no. Nada, qué tan serio, dice. Sí. ¿Qué tan serio, dice? No, pero ese, no, fue adentro, fue en la sala encima. Ya dice, regálenme un saludo. ¿Quién es el que le trabó a la cara y, por favor, identifíquese el baboso? ¿Será que él sabe? El baboso, mala locación. No, es que no, pues no lo voy a quemar. No, no, no le queme el malaba. Ahora es un arquitecto, entonces no puede ser que queme. Porque queme al arquitecto. No, ya, ya. Soltero, pero porque nunca te llevo eso. No, 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 no está, no está soltero, no está soltero, ya. Seguro ya sabe. Lo bueno es que con la baba pega ladrillos ahora. Que es arquitecto. Jefecita. Qué barro. Me acordé de una pregunta que también podemos hacer, que también es chévere, ya entrando ahorita que estamos en vacaciones, es recordar a dónde uno lo llevaban de vacaciones. Porque cuando uno era joven lo llevaban de vacaciones a unos lugares, a lingo, por allá. Lindo, lindo, vacaciones juveniles, vacaciones de colegio. ¿A dónde, por ejemplo, a dónde usted le iban de vacaciones? Bahía de Caracas. ¿A Bahía? Bahía de Caracas. A Bahía. Por favor. A la playa, a mí también. Bahía de, Bahía de Caracas. A la playa, a Cuenca, yo me iba también. Pero hay gente que lo dejaban así. Yo salía con las primas de la jefa, pues. ¿En serio, en serio? Con las primas de la jefa, claro. Ah. Ah, usted es la mayor jefa. ¿De coincidencia de la vida? Sí. No, no, por molestar, digo. Ah, no dice que sea cierto. Pero si hace que no hay primas mayores, ¿no, jefa? Sí. Pero por ejemplo, mucha gente le mandaban a la hacienda del abuelito y pasaba por allá, en Machachi, o pasaban, porque es bonito volver a recordar. Hoy en día ya no se hace tanto eso. A mí me llevaban a Cruzita, me quedaba en Cruzita, yo ahí, temporada. Los tres meses. Tres meses. Pero hay gente que le llevaban a la hacienda, se lo llevaban a Guayaquil, se lo llevaban. O inclusive mismo en Quito, se iban a sectores de Quito, de disfrutar las vacaciones, se iban a Guayabamba y pasaban en Guayabamba. Y es bonito volver a recordar a dónde lo llevaban a uno de vacaciones cuando era pelado, cuando tenía vacaciones. Muy bien, dice por aquí, regálenme un saludo para mi amor, la doctora Paulina Sánchez. Me casé con ella y la sigo besando de mañana, tarde y noche. Muy bien, sea conmánico. A propósito del beso, a propósito del beso, hay un estudio que dice que para fortalecer, para mantener viva la llama, era para dejarle, voy a buscar ese estudio de volver, pero le voy a dar un adelanto. Dice que siempre ese beso de saludo, de despedida, debería tomar, aunque sea, seis segundos. Todos los días. Escúchelo bien, querido amigo y amiga. Para mantener viva esa conexión, debería mantener unos cinco o seis segunditos todavía. Estoy contando el tiempo. No, yo no, no, no es beso, lo nuestro es así como un piquito, pero no de enguaza. Sí, no, no, de enguaza, por lo menos con un abracito, señor. Pero podría ser peligroso en la mañana ese beso de seis segundos, porque se pregunta, ya, ya te voy al trabajo, ya, 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 ya. No, pero peor, con el aliento del dragón. Llegas a la pausa. La que fue está que ya no puede. Vamos a la pausa, a la pausa comercial y ya regresamos con más en pocos minutos. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Zodíaco para agosto. Eso nos enteraremos en unos minutos después de la pausa comercial. Continúe interactuando con nosotros respecto a la pregunta del día. ¿Recuerdas tu primera muchita? Jefa, yo sé que tenías primas mayores. Yo lo sé, jefa. Ya vení. Astros 10 con 15. Por fin se fue Julio y los memes. Qué alivio. Predicciones zodiacales para este mes. Bienvenida. Daniela Barranco, astróloga, está junto a nosotros. Y le vamos a preguntar, ay, 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 ¿qué nos traen los astros? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, este mes de agosto vienen muchísimos desafíos. Y yo creo que una bendición el día de hoy con esa medalla que nos ganamos en Ecuador. Y bueno, es justamente eso, como lo hizo Daniel Pintado. Esfuerzo más fe. Es un equilibrio que todo con constancia y perseverancia, y además confiando en un Dios, pues nos va a ir bien. Sí, hay personas que son más de esfuerzo de trabajo y otros que son más de confiar. Pero tenemos que justamente hacer las dos cosas. Sí, porque van a haber cambios, pueden haber cambios de planes a último momento que pueden hacer que personas se estresen por esos cambios. Entonces, tenemos que confiar y que trabajar. Ahora, ¿cómo sabemos, de acuerdo a qué nos damos cuenta, tal vez, cuánto puede tener influencia sobre mí este mes? ¿Qué se cruza con qué? ¿Qué pasa en el cielo? ¿Qué es lo que sucede? Para saber qué es lo que puede tener influencia sobre mí. Bueno, justamente, vemos el cielo y va a haber una configuración que es que Saturno, que está en Pisces, está en una cuadratura con lo que es Júpiter, que va a estar en Géminis. Entonces, digamos, Júpiter es la fe, es la confianza. Se va a activar mucho con Marte, que están juntos, que es acción. Va a haber un exceso de actividad en todos, pero a la vez, como está en, digamos, con discordancia energética con lo que es Saturno, que es el esfuerzo, la dedicación. Entonces, esto puede hacer que nos estresemos, que las cosas no salgan como lo esperamos y tenemos que confiar y buscar soluciones rápidas. Eso es lo que puede ocurrir y eso es a nivel general. Claro, hay signos que les va a afectar más que a otros. Géminis puede estar muy estresado. ¿Por qué? Porque van a haber justamente dos planetas allí. Y Pisces también, porque el Saturno va a estar justamente en su signo. También Virgo, porque van a ya comenzar unos planetas en Virgo. ¿Te parece si vamos hablando uno por uno? ¿Hablando uno desde el inicio? Justamente. Perfecto. Bueno, comenzamos con Aries. Aries es un signo de acción, de fuego. Entonces, sí, va a estar muy activo con todas las actividades que se le vienen, pero tiene que tener un poco de paciencia y gestionar sus emociones, sobre todo la ira, porque ellos son muy foforitos. Y enseguida se ponen molestos. Entonces, un poco de paciencia y tranquilidad. Luego seguimos con Tauro. Tauro, más bien le gusta estar en su zona de confort, no moverse, y pues este mes le va a invitar a la acción, a moverse. Sí, pero no se puede estresar si no le salen las cosas como estaban planificados. Entonces, fluye, muévete, Tauro, y fluye justamente con lo que te venga en la vida. Después seguimos con Géminis. Pues justamente Géminis va a estar súper activo porque va a tener a Marte en su signo, va a tener a Marte en su signo zodiacal, que le va a crear muchísimas actividades. Va a tener que repartirse entre tantas actividades que le van a salir a Géminis. Lo que digo es que no se disperse, enfócate Géminis en lo que te toca hacer y fluye, fluye y no te estreses tanto. Luego seguimos con Géminis, seguimos con Cáncer. Cáncer es un signo muy sensible de agua y le puede afectar un poco las emociones. Tranquilízate, Cáncer, confía en ti, confía en ese Dios, que sé que sí confías en Dios, y fluye con los cambios, ¿ok? No te estreses tanto. Luego seguimos con Leo. Bueno, pues los Leo, felicitaciones, estamos en el mes Leo, están cumpliendo años, y por supuesto a Leo le vienen cambios, cambios que deben ser nuevos, tiene que revisar, porque vamos a estar con Mercurio Retrógrado, revisar esos planes y esos sueños que tiene Leo para que los ponga luego, en septiembre, en octubre, en práctica. Entonces un poco de calma de qué cambios tienes que darle a tu vida. Luego seguimos con Virgo. Virgo está pasando ahorita con Saturno en oposición, porque Saturno está en Pisces, puedes sentir que la vida tiene muchas cargas, muchas responsabilidades. Venus va a estar en tus signos, un momento para conectarte con lo que más te gusta y hacer esos cambios que tienes a veces que no los das, y atreverte a buscar, a ir por tus sueños. Luego seguimos con lo que es Libra. Libra es un poco indeciso, pero a Libra le va a ir muy bien, porque muchos proyectos que ha estado sembrando desde hace tiempo atrás, ahora va a haber resultados. Sigue adelante y confía en ti, no seas tan mental y tan racional. Luego seguimos con Scorpio, Scorpio no es muy emocional, la luna llena le puede pegar, estos a mediados de agosto, 15, 16, 17, 18, vamos a estar con luna llena. Conéctate con tus emociones, confía, no controles tanto Scorpio, entonces es muy controlador, suelta y vive el presente. Luego seguimos con Sagitario, Sagitario es un signo de fuego, que va a estar también como Géminis con muchísimas actividades, porque Marte va a estar en oposición, fluye con esos cambios que te vienen muchísimo éxito Sagitario, Sagitario, pero también construye, que se ha sostenido ese esfuerzo, construye un proceso para que no se pierda ese éxito y se mantenga en el tiempo. Ahí estamos, hijo, pero no solo una pequeña pausa a decir que ya. Hay mucho éxito, ahora viene Capricornio, tú signos, muchísimo. Bueno, aquí tienes, tú siempre eres muy trabajadora, todos los Capricornios son muy trabajadores, pero aquí hay que confiar, aquí la meta de Capricornio es confiar, porque pueden haber cambios de planes a última hora y como Capricornio es muy estructurado, lo puede estresar. Confía que todo lo que sucede es para algo. Sí, continuamos con Acuario, Acuario está en un momento de transformación de cambios, con Plutón que está allí haciendo cambios en su vida, fluye con eso, no seas tan mental, Acuario, disfruta de la vida y de todos los cambios que te vienen en la vida, que todo sucede para tu bien. Y bueno, y finalmente Pisis, Pisis es un signo de agua que también está pasando ahorita por momentos difíciles, donde vienen cargas, muchas responsabilidades, muchas ocupaciones por cumplir, confía, pero también organiza tu tiempo, organizate, planea, haz un proceso de todas las metas que quieres cumplir para que alcances esos éxitos que tú tienes en tu mente y que sí lo puedes lograr. Lindo, lindo, me ha gustado. Para ir complementando, en rasgos generales, en este periodo, perdón, ¿es bueno quizá para invertir, para emprender? ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, por un lado, como tenemos Mercurio Retrogrado, es una época para planificar, para observar. Quiero emprender, bueno, ¿qué proyecto tengo? ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo buscar los recursos, las personas que me pueden ayudar, para eso sí es excelente. Pero para lanzarnos, yo diría que sería mejor como para octubre. Pero ahorita es una época de planificar, claro, que sí tenemos que actuar. Eso sí, ir moviéndonos con aquellas cosas para buscar esos recursos para ese emprendimiento. Pero después del lanzamiento, yo diría que mejor octubre, después que pasen los eclipses. Muy bien, ya saben, entonces, ¿cómo puede funcionar más o menos? Planificar, está bien, y es lo que hablábamos también al inicio. No esperemos que pasen cosas diferentes si nosotros no hacemos algo diferente. No voy a decir, ay, sí, es que me dijeron que este mes va a ser maravilloso para mí, me voy a acostar y no va a pasar nada. Claro que no. Así las cosas no funcionan. Usted tiene que actuar para que pasen cosas nuevas y cosas maravillosas en su vida. Así que si tiene planificado algo, empiece desde ya a moverse y empiece a mover esas fichas. Y sí nos dicen que ahora, pues tal vez iniciar con este proyecto no sea lo más aconsejable, pero sí empezarlo a trabajar desde ya. Muchísimas gracias a nuestra experta por haber estado junto a nosotros el día de hoy, Daniela Barranco, astróloga. Ya sabe qué es lo que pasa con los astros. Ahora sí, nos vamos donde el señor Mirretini Quintini. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Martín? Así es, compañero. Como dice Kari, hay que actuar. Bebé, no nos va a... ...Ronaldi también la pueda compartir, porque básicamente es hasta un homenaje, ¿no? También es un homenaje. Es una celebración más icónica del deporte, sin duda. Exacto, es una celebración como homenaje también. Así que qué lindo, ojalá y se pueda compartir. Pero hoy, mi querido gordito, 12 y media, no se puede perder. Alfredo Campo, Dios mío, disputará, Diosito Santo, en estos Juegos Olímpicos. Sin duda. Olímpicos, sí. Deseamos de todo corazón que se lleve también una medalla a este gran deportista ecuatoriano. Que lo ha venido luchando hace mucho tiempo. Terceros juegos, si no me equivoco. Escuchando sus declaraciones que decía, me he preparado tanto, tanto, tanto para esta competencia que seguramente va a ser bien recompensado. Y usted lo puede ver a través de la señal de TBC a las 12 y media. Ya lo saben, no se pierdan. Y después de haber hablado de todo un poquito, ¿qué pasó? Otra foto hermosa. Ya para más adelante, la voy a compartir ahorita, Chela, les ponemos más adelante. Otro portario internacional ya pone una foto increíble de las medallas olímpicas en marcha. Las dos llegadas de Jefferson y la de Daniel Pintado juntas también. Increíble, ¿no? Lindísimo. Más adelante la vamos a ver, pero ahora es momento de cocina internacional. Ya le paso la foto, Jepa. El ceviche peruano y de fama mundial. Ceviche de pescado marisco, ceviche de marisco pescado. Ceviche de pescado marisco, ceviche de marisco pescado. Claro que sí, nos acompaña Maquia y todo su equipo. Y ya vimos cómo se prepara esa deliciosa leche de tigre con ese toquecito de rocoto también, a que quede ligeramente picantita. Pero ahora sí, el ceviche será el protagonista. Así es que adelante, por favor, maestro. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos entonces con la preparación de nuestro plato estrella de Maquia, que es el ceviche. Y hoy día lo trajimos a Eric, que es el jefe de cocina, el duro de los duros, y a Antonio, que es el jefe de todo el restaurante, para un poco mostrarles los secretos que tenemos en Maquia. Bueno, entonces les cuento. Vamos a empezar con el pescado. El pescado nos preguntaban hace un rato qué pescado nos recomiendan. Y en realidad puede ser cualquier pescado blanco. Puede ser el picudo, la corvina, el lenguado, el mero. Todo va a depender de lo que nosotros, el presupuesto que tengamos. Tenemos el pescado cortado en ligeras láminas, en ligeros cortes, y le vamos a agregar primero sal. ¿Por qué primero la sal? Porque la sal ayuda a deshidratar al pescado, y lo que hace es que mantiene los jugos del pescado dentro de estos dados de pescado. Entonces, con esto va a ayudar a mantener el sabor, va a ayudar a darle un poco de textura, un poco más durito. Y luego, aquí viene ya la parte del limón. Lo que hablábamos del corte del limón, de los cachetitos del limón, son cortes ligeros, sin la pepa. Miren eso. Tratando de que al momento de aplastarlo, no lo apretujemos tanto, porque salen todas las gotitas del limón, pero no salen los... El amargo, ¿no? El amargo, los aceites esenciales. Y eso lo que va a permitir ahorita, es de curtir un poco este pescado, ya irle dando un poco de sabor. Si ustedes ven, tiene sal, limón, le podemos echar ya la cebolla, y prácticamente así lo servimos en el Perú, así se lo come. Así es. Esto nace de una evolución de cómo se comía el ceviche en el Perú, porque los japoneses, cuando llegan al Perú, nos enseñan el respeto hacia el producto, hacia los mariscos, hacia el pescado. Antiguamente, mi abuelita lo que hacía era cocinarlo en la mañana, dejarlo en limón todo el día, y en la tarde llegábamos a comer. Entonces, aquí está prácticamente terminado. Vamos a ponerle el toque de culantro. Todas las hojitas de culantro le hemos picado. Antes le usamos los tallos del culantro, ahora vamos a usar ya las hojitas. Y aquí viene un poco el tema. Vamos a ponerle ya nuestra leche de tigre, para que vaya cogiendo sabor en el cevichito. Entonces, como ven, ya tiene su toquecito de picante, ya tiene su toque de sal. Y esto de aquí... Tiene fumé, tiene limón. Tiene fumé, tiene todo lo que pusimos anteriormente. Y esto, básicamente, es la preparación de un ceviche tradicional. Qué rico. ¿Cómo lo podemos hacer en casa? ¿Cómo lo podemos mejorar? Podemos ponerle cualquier marisco, camarón, pulpo, calamar. Y todo esto, más rico siempre va a ser mezclado en familia. Sin duda. Ahora, como ustedes ven, hemos traído distintos ajíes. El rocoto y acá tenemos nuestro ají amarillo. ¿Ya? Ya. Nosotros podemos darle el sabor que queramos a nuestra leche de tigre. Aquí hemos traído unas presentaciones generosas, como tenemos en Maquia, con leche de tigre de ají amarillo, con leche de tigre de ají rocoto. Y como ven, son presentaciones generosas, abundantes, haciendo un homenaje a la comida de calle, a la comida de mercado, a la comida de muelle. Y eso es lo que intentamos transmitir en Maquia. Les quería contar también, tocando el tema de los besos, que estábamos hablando hace un momentito. También tenemos en Maquia postres, como el suspiro limeño. Suspirito. El suspiro limeño es un manjar de leche coronado de un merengue de vino porto, un vino portugués. Pero, claro, ¿por qué se llama suspiro? Y aquí es donde viene el tema de los besos. Y es que el poeta peruano José Galvez, él, al hacerle un poema a su esposa, le hace referencia dentro de este poema, en un verso, que eran como los besos y suspiros de su mujer, tan dulces y suaves como el suspiro de una limeña. Y nace el suspiro a la limeña. Así que eso es un poco también, la cocina tiene historia, tiene cariño, tiene sabor. Y hasta romance, ¿no? Y hasta romance. Es una belleza, sin duda. Y hay que probarlo, de verdad. Y yo me voy a robar un hito de estos, porque hoy día voy a almorzar caucita. Así es que, damas y caballeros, vamos a marcar una breve pausa. Maquia, junto a nosotros, más adelante estaremos probando todas estas ricuras. Marcamos la pausa y le daremos todos los ingredientes del ceviche también en este siguiente bloque, aquí en este tanto sabor internacional que tenemos hoy día. No se vayas a estar saboreando la mañana para pasarla bien y para probar sabroso. ¿Cómo es su nombre, caballero? Antonio Velasquez. Antonio, ¿recuerda su primer beso? ¿Cómo fue? Sí, fue algo muy bonito. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito. Bueno, no es que supiera besar mucho, pero... ¿Quién tenía la experiencia ahí? ¿Ella o usted? No, ella. Ella es la que le estaba enseñando. Era más grande que yo. Con razón, esos besos no se olvidan. Y usted, caballero, ¿cómo es su nombre? Eric Radas. Eric, ¿cómo fue su primer beso? Bueno, mi primer beso fue de muy pequeñito. Tendría cinco años y la chica ya era muy grande. ¿Ya se acuerda? ¿Y a los cinco se acuerdan? Sí, cinco, seis años. Me acuerdo que jugábamos. Qué ternura de beso. Y me daba besitos. Bueno, gracias. Ya jugaba el papá y la mamá en cinco a dos. Por acá también iba a preguntarle a la voz de la experiencia aquí en Saboreando la Mañana. Bebeto, ¿su primer beso cómo fue? ¿En blanco y negro? ¿Cómo fue? En blanco y negro. En blanco y negro. ¿Cómo fue? Normal. En la escuela. ¿Quién tenía la experiencia ahí? ¿Ella o usted? No, ella. ¿Ella tenía la experiencia? Fue mi primer beso. Fue mi primer beso. Fue mi primer beso. Mira, qué bonito. Por acá usted, caballero, ¿cómo es su nombre? A Roberto. ¿Cómo fue su primer beso, yo, Roberto? Era muy joven, la verdad. Ya no recuerdo. No. Pero, Tamal, ¿no es tú? No, no, estuvo bien. Ay, qué bonito. Oiga, no está aquí para recordar los primeros besos. Vamos por acá también al invitado que estuvo ayer junto a nosotros. Ahora está acá, sentadito, preparado. ¿Cómo fue su primer beso? Fue en el planetario. ¿Y en el planetario? Sí, sí, sí. Muy romántico. Muy romántico, viendo para arriba, viendo las estrellas. Viendo las estrellas, sí. Sí, qué bonito. O sea, para recordar. Para recordar, definitivamente. ¿Qué edad tenía? Tenía 12 años. 12 años y ellos en el planetario. Mira, él me tocó un campamento. Vamos por acá, mi querido Jonathan. No fue tan bueno. No fue tan bueno. No, no, ella era mayor. Ella era mayor. Pero ella creo que practicó con una tapa de yogur. Hasta había yogur, dice. Practicó con una tapa de yogur, no con manzala ni naranja. Mira, con nada. ¿Qué edad tenía Jonathan? Yo tenía 12. 12. ¿Y ella? 15. Mira, experiencia. Por acá también, a ver, mi estimado, David. Hola. ¿A qué edad fue tu primer beso, David? No me acuerdo de la edad, pero fue con una gótica y un concierto. Fue súper rock and roll y heavy metal. Una gótica, rock and roll. Mira, qué profundo. Pero beso dark. Sí, sí. Mira, estamos... Trachotomía. Trachotomía, con lengua y todo. Pero bueno, recordando los primeros besos. Los primeros besos. Aquí en Saboreando la Mañana. Y es momento ahora de bienestar emocional. Bueno, aquí estamos recordando un poquito sobre esos primeros besos. Pero eso no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es bastante, bastante interesante. Hemos hablado varias veces de una red de apoyo. Esto es esencial, no es esencial. ¿Qué es una red de apoyo? Para esto se encuentra junto a nosotros la doctora Daniela Moreira, psicóloga clínica. Y vamos a hablar precisamente de esto. ¿La red emocional es importante, no es importante, en qué casos es importante? Siempre deberíamos tenerla. ¿Qué es una red emocional? Cuéntanos un poquito sobre este tema. Bienvenida. Gracias. Es un tema realmente más importante de lo que parece. Pues sigo a decir, más importante que el beso. Sí, sí, sí. Y después de escuchar que fue el planetario, espero que me llegas al planetario también. Le voy a decir a la pareja que está allá. La red de apoyo es esencial para el ser humano. Es más, cuando no tenemos red de apoyo, podemos caer en problemas de salud, cardiovasculares, bajar nuestras defensas. Es tan necesario para el ser humano que es una tortura el no tener una red de apoyo. Cuando queremos hacer que alguien se vuelva loco, por ejemplo, lo encerramos, lo aislamos y le inhibimos cualquier tipo de interacción con otros seres humanos. Esta red de apoyo, Daniela, bienvenida. ¿Uno la termina armando? ¿Se puede armar de forma espontánea? ¿Cómo llega a nuestra vida esta red de apoyo? ¿Y cómo deberíamos encontrarla? Muy interesante. Cuando nacemos, ya tenemos una red de apoyo por lo general, que son nuestra familia más cercana, que nos cuida. Sin ellos no podríamos sobrevivir. Pero luego empieza la socialización a muy temprana edad y se vuelve incluso tan importante la amistad que se vuelve más importante que la familia. Que piensen nuestros amigos, que estar con nuestra mejor amiga, que tener nuestro grupo, se vuelve esencial para el ser humano. Y luego vamos haciendo otras redes de apoyo, que son, por ejemplo, nuestros compañeros de trabajo, grupos afines, si es que hago algún deporte, las personas que comparten mis grupos se van formando. Pero no es tampoco tan natural como parece. A veces es un poco difícil llegar a tener personas con las que realmente uno sienta que puede contar, o sea, incondicionalmente. Y se vuelve cada vez más difícil, porque cada vez es más difícil socializar con otras personas, por lo menos físicamente, porque ahora lo hacemos otra vez de WhatsApp o de tecnología, pero ya socializar con una persona se vuelve cada vez más complicado. Pero para una red de apoyo, ¿cuántas personas son necesarias en una red de apoyo? ¿O cuántos grupos de red de apoyo son necesarios? Porque, claro, yo puedo tener mis amigos del gimnasio, mis amigos de trabajo, mi familia, y con estos tres grupos me siento súper bien. ¿Hay un número estimado para que sea una red de apoyo o no? Eso depende mucho de la personalidad de cada uno. Hay personas que son más tímidas y que tienen tres amigos de toda la vida. Y con eso basta. Y con eso basta, sí, sí. Más es la calidad de la red, más es la calidad de la relación que el número de personas. Pero sí es también importante que se amplíe un poco más. A veces también esta red que no es tan íntima, pero sí está alrededor. O sea, puedo ver a una persona una vez cada seis meses y también forma parte de mi red de apoyo. ¿Y estas distintas redes de apoyo pueden servir como para distintas cosas? O sea, puede ser como esta red de apoyo en el gimnasio con las que no me voy a dar por vencida y voy a estar ahí y si quiero esta meta y quiero cumplir y quiero tener una mejor salud, son ellos los que siempre me están apoyando, pero es que a ellos no les cuento todas mis intimidades, sino que tengo otra red de apoyo con la que tengo mucha más confianza. Tal vez, no sé, mis hermanas o mis mejores amigas, a quienes les puedo contar las cosas más íntimas. Hay estas distintas clases de red de apoyo. Una red de apoyo para entrenar y otra red de apoyo para pecar. ¡Claro! ¡Esta es mi red de apoyo también para pecar! Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay personas con las que podemos conversar largamente, hay otras con las que vamos de fiesta, también es red de apoyo. Hay otras personas, hay pocas personas con las que podemos llorar, por ejemplo. Y estas personas también son muy importantes y a veces las vemos poco, pero son esta persona con quien conectamos. Y cada uno tiene una función específica dentro de nuestra vida. También están las mascotas, eso es muy hermoso, porque ellas son una red incondicional de apoyo. No te juzgan, están ahí con amor, te ven tu mejor versión. Entonces, es también súper importante y hacen un papel que no hacen los seres humanos, que es como, quiero darte amor. Esa es la parte que uno está entregando dentro de esta red. Pero podríamos equivocarnos de pronto al momento de seleccionar esta red de apoyo y quizá escoger mal, apoyarnos en una persona que quizá es tóxica y no nos aporta a nuestra vida. Buscamos a esa persona que sea nuestro, no sé, nuestro paño de lágrimas en un momento de debilidad. Y esta persona termina siendo alguien, como digo, no aporta, te cuestiona, te da malos consejos, te lleva por el mal camino, qué sé yo. ¿Podríamos cometer este tipo de errores? ¿Cómo deberíamos nosotros seleccionar una red de apoyo que aporte a nuestras vidas? Totalmente. A veces pensamos, por ejemplo, con la familia, que solo por ser familia podemos contar incondicionalmente con ellos y lastimosamente no siempre es así. Sí se necesita un grado de límites y de decir, bueno, para mí esto está siendo algo que me aporta en mi vida o no. Entonces, si es que observo que yo estoy dando muchísimo en una relación, pero en realidad no me está aportando esta relación, para mí es, ok, ¿para qué esta relación está en mi vida? Por ejemplo, puede ser una relación con la que vaya a jugar fútbol, a hacer algún deporte, pero tengo que seleccionar con qué persona realmente quiero intimar un poco más y dejar que entre en este círculo más cercano. Como les digo, la red de apoyo está conformada por varios círculos, empezando por un círculo muy interno que es cuánto yo misma tengo que hacer por mí, ¿no? Porque si espero que todo sea, que venga desde fuera, me estoy perdiendo de una parte muy importante, que es la parte de mi propio cuidado, ¿no? Entonces, después está el círculo más como cercano y luego están las otras personas que acompañan a nuestra vida y que podemos pasar un momento, pero tenemos que poner límites y poner como estas prioridades. Es más, este programa tiene una red de apoyo con todos los televidentes que nos están viendo, todos tenemos una red de apoyo aquí. Y yo creo que es algo importante, nuestra red de apoyo más cercana, que pueden ser los amigos y la familia, ¿qué consejos nos das como para nutrirla? Porque a veces podemos descuidar esa red de apoyo o capaz podemos saturar esa red de apoyo, porque claro, si es que yo tengo un problema y tengo un amigo que me está contando solo sus problemas, sus problemas, se apoya en mí, se apoya en mí, se apoya en mí, pero yo no siento que me pueda apoyar en esa persona, nos cogen como basureros emocionales, ¿cómo cuidar, cómo mantener una red de apoyo saludable? Eso es súper importante, es una pregunta que nos ayuda a diferenciar hasta dónde podemos nosotros tener este cuidado personal, como estaba diciendo antes, y cuánto estamos necesitando de las otras personas. ¿Cómo fomentamos una red de apoyo siendo nosotros esa persona que esperamos que las otras personas sean? ¿Con nosotros? Sí, nosotros, los seres humanos, somos muy espejo de la otra persona, entonces reaccionamos positivamente. Si es que yo estoy incondicionalmente con alguien, probablemente sea devuelto hacia mí, pero si no lo es, es ahí donde viene el amor propio. Hay una frase que me gusta mucho, que hay personas que nos enseñan, que vinieron a nuestra vida a enseñarnos lo que es amar, y otras que nos enseñan el amor propio, o sea, que es como, me enseñan a protegerme, a poder ponerme en primer lugar, y también es un papel importante en nuestra vida. Dani, ahora, hablar con nuestros hijos, ¿es importante que ellos conozcan que es una red de apoyo, o simplemente eso se va dando con el tiempo, y como que las cosas fluyen cuando ellos van creciendo? O sí, o sí, vale, y sería importante poder topar con ellos de este tema. Sí, yo creo que es un tema importante de conversar, porque es como otro tema más. Entonces, intentar tampoco que sea como una obligación, si no tienes, porque hay personas que les cuesta mucho hacer amigos, y si es que no tienen más de dos, tres amigos, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás teniendo amigos? ¿Qué pasa con tus relaciones? Entonces, el hijo puede empezar a sentir, estoy haciendo malas cosas, no soy suficiente, no estoy siendo lo suficientemente sociable, y no es así, sino es como este, hablar con la persona y enseñarle a ser una persona que necesita de los demás, pero también da generosamente. Qué chévere el tema, me gusta mucho, yo pienso mucho que uno tiene que cuidar mucho su red de apoyo, porque es ahí donde realmente uno saca la fuerza, donde uno cuando está débil también se puede apoyar, porque vivimos en comunidad, vivir en comunidad es tener una red de apoyo, una red de apoyo saludable, me gusta mucho este tema, queremos agradecer a Daniela Moreira por estar junto a nosotros, pero sin antes decirle, también, ¿cuándo fue su primer beso y cómo fue? ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerda? A ver si era en el acuario. No, fue en un campamento, en Mindo, sí, 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 iba en un reto, ahí estábamos todos, y... O sea, frente a todos, a veces, ahí. O sea, fue en la botella. En la botella. Buen recuerdo, más o menos. fue un buen recuerdo. Sí, fue un buen recuerdo. Ahorita que recuerdo también el mío fue en un campamento, en Mindo, pero no fue en un campamento. No fue en un campamento. No fue en un campamento. No te amascarró tampoco. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy y hablar de este tema bastante interesante. Recordarles, señoras y señores, que por supuesto somos el canal oficial de los Juegos Olímpicos París 2024 y a las doce y media, Alfredo Campo, Dios mío santo, a quien le tenemos muchísima fe, porque sabemos que se ha preparado de verdad como los grandes. Así que se merece y nos merecemos también todos los ecuatorianos poder disfrutar de una medalla maravillosa. Gracias, Alfredo. La jefa nos dijo también cuando fue tu primer beso, jefa. No dijiste. Dinos, a ver. A los 16 dice. Tan grande. A los 16. ¿Sabes qué? No te va. A salprieta decía. No te vamos a creer, jefa. Lo que sí vamos a hacer es nutrir nuestra red de apoyo, con sabor. Qué lindo. Qué rico. Gracias. Daniela, por favor, vamos. Y de papá, vamos a ir. Ceviche de pescado, marisco. Ceviche de marico pescado. Ceviche de pescado. Te venga con las cucharas, patrón. Te doy unas pintadas. No, está suave. ¿Cuál pica? El rojito. A ver, yo quiero probar esa. ¿Cuál quiere probar, Daniela, por favor? Es amarillo. Es amarillo. Tiene que probar. Tiene que probar y contarme qué sienten, si les recuerdo o no les recuerdo, estar por allá en las playas del Perú. A mi primer beso. Yo quiero una cucharita. Los suertudos que conocen Perú, traigan cucharitas. Picantito me gusta. Así están cuatro. Acá tenemos esto. Picantito rico. ¿Qué tal? ¿Está rico? Increíble. Muy buen sabor. Me gusta. Y justamente Maquia significa playa en quechua peruano. Y lo que intento es hacer este homenaje a mi recorrido desde niño, desde las playas de Tumbes hasta Lima. Tuve la suerte de tener una familia que le gustaba mucho comer en estas huecas o guariques, como le decimos en el Perú. Y contarles también que este es un nuevo proyecto que nace como algo muy íntimo, muy familiar. Con mi esposa estuvimos viviendo en Lima. Estuve estudiando en el Cordon Bleu, en la mejor escuela de cocina del mundo. Y ahí me di cuenta que yo no quería hacer cocina gourmet, sino que quería mostrar la cocina de lo que hacemos en nuestra casa, de lo que mi mamá nos prepara. Y ahora con mi hijito Juan Manuel, que tiene dos años, él es mi catador. Muy bien. Él es el que hace que todo esto funcione. Ahora vamos a montar ya. Antes de hacer la orden, haga una vez el montaje mientras nosotros emocionamos. Háganle nomás el montaje. Hay una orden para nuestros televidentes, una orden de consumo en redes, por favor, en la fotografía que ya vamos a subir. Síganos en las redes arroba.tvc saboreando. Mientras va, en este último minuto de programa, haciendo el montaje, nuestro querido invitado. Bueno, entonces, les cuento que vamos a ir poniendo como base la lechuga para darle frescura. Tenemos camote amarillo peruano que está glaseado. Esto significa que está cocinado en jugo de naranja, especias como canela, clavo de olor, un poco de azúcar. Así que damos uno después del primer beso, camote. Claro, camotote. Entonces, vamos a ponerle a nuestro pescadito, que ya está con un poco de leche de tigre. Vamos a acompañarle con las guarniciones tradicionales, que son el tostado o la canchita, como le decimos en el Perú. Choclo cocido con un toque de azúcar para que le aporte dulzor. Y estas guarniciones lo que hacen en boca es bajar el picor del ceviche. Así que, bienvenidos a Maquia, un placer acompañarles. Qué gusto tenernos acá. Gracias por la invitación. No te esperamos en estas deciles de dos y media, ya sabes, señal de TVC.